Dana en este momento se encuentra muy bien, o sea, de ánimo, espectacular. Más allá de las tres cirugías que tuvo, ahora estamos haciendo quimioterapia. Seguiría con rayos, pero dentro de todo, la verdad que muy bien de ánimo y eso es lo que nos pone contentos. Dana tiene 12 años. 12 años tiene. ¿El tumor dónde estaba? El tumor estaba en la columna atrás de la médula. Y eso es lo que le posibilitaba caminar. ¿Por eso se dieron cuenta, digamos? Por eso se dieron cuenta cuando salió la resonancia, le salió eso. ¿Y ahí entonces empezó qué? Primero fueron al San Roque, ahí empezó toda una odisea. Claro, estuvo internado un par de días acá en Gualeguaychú, de ahí fue al San Roque en la ciudad de Paraná, y de ahí trasladó al Gutiérrez de Buenos Aires. ¿Todas las operaciones se hicieron en el Gutiérrez? Todas las operaciones en el Gutiérrez. ¿Tres operaciones? Tres operaciones. La primera, para trabajar en el tumor, no le pudieron sacar todo, y después una prótesis, le pusieron la columna, y después un par de vértebras, que es como que le cambiaron las vértebras, por decirte algo así. ¿Y el tumor ahora se logró sacar todo? El tumor supuestamente queda poco, y los médicos piensan que con quimioterapia y rayos lo van a poder curar. ¿Cómo es la atención en el Gutiérrez? Nos gustaría que nos cuentes. Y del Gutiérrez la verdad es impresionante, no me puedo quejar, nos atienden de primera, muy buena calidad de médicos, y la verdad que no me puedo quejar. Y recién nos decías que el ánimo de Dana era increíble. Con 12 años, con todo lo que ha pasado, todavía tiene buen ánimo. La verdad que sí, nunca perdió el buen ánimo, nunca perdió el apetito. Le encanta comer a la gorda. Y eso es lo que nos pone contentos a nosotros, que más allá de todo lo que está pasando y que nunca había pasado, está muy contenta, gracias a Dios. ¿Tenés otros chicos? Tengo otros chicos, tengo cuatro más. Se trastoca la familia entera, ¿cómo haces? La verdad que nos cambió la vida de un día para el otro, pero con la ayuda de familiares, ahí la vamos llevando. Los que se quedan acá extrañarán a su mamá, vos que querrás estar con tu hija, pero también tenés que estar con tus otros hijos y trabajar y un montón de cosas. Y estoy yendo y viniendo, trabajando, me voy y vengo. Ya le he llevado los chiquitos, los otros se los he llevado para Navidad, se los llevé a mi señora, estaba contenta. Y así estamos llevándola. ¿Pueden verla a Dana o no? Está más aislada. No, no, sí, sí la pueden ver porque ella está haciendo quimioterapia ambulatoria, va y viene y estamos en un hotel, ahí en Buenos Aires. Y vamos y venimos, o sea, antes la internaban y se quedaba ahí cuatro días, ahora va y viene. ¿Cómo resiste la esquimia? ¿Cómo las pasa? Muy bien, la verdad que muy bien. Desde el principio la aceptó muy bien. Un poco de dolor de cabeza nomás que es lo normal, pero la verdad que nos sorprende día a día la nena. Ustedes en este momento están junto con otros papás y familiares, con los papás y familiares de Lourdes, de Amber, de Maya, porque yo supongo que debe ser, a ver, ninguno de ustedes es millonario, son gente común, que trabaja, que vive de su trabajo. Y yo supongo que debe ser muy difícil tener que estar en Buenos Aires. Y la verdad que sí, muy difícil porque se gasta mucha plata. Uno, yo soy remisero, chofer de remis, no es mío el auto. Bueno, Marcelo trabaja en Bajio, Gabriel no lo conozco mucho, lo tengo que conocer. A Francisco sí, porque trabajé para él, pero era remisero también, somos todos trabajadores. Hay mucha gente que nos ayuda también, o sea, familiar. A mí la ONG... ¿Dónde la de vida? No, la ONG, ¿cómo es...? Ayudemos. La ONG de Ayudemos, ahí en Guayaguay, calle Guayaguay. Esa de entrada siempre me ayudaron, hasta el día de hoy. La verdad que la agradezco mucho. Pero igual debe costar mucho mantenerse. Sí, mucha plata. ¿Por qué? Continúa. Gracias.